¡Suscríbete al canal! ¡Y saquen a bailar el primo! ¡Y que levante por Valera, viejuz! ¡Hey! ¡Eso! ¡Y bájate, mi gente bonita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Como Recio, a bailar todo el mundo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y sigue, y sigue, y sigue! ¡Sí, señor! ¡Y así lo baila en Palo Blanco, Guerrero! ¡Para toda la gente! ¡Es un pago de Río Guerrero, compadre! ¡Eso! ¡A la gente! ¡A la gente! Y el básico es el sol Y que suena la corión Eso Y que bonito suena el bajo quinto Para toda la gente de Morelos El DF para San Luis Potosí, Zacatecas Y la gente de la Unión Americana Hasta el año en Colorado, viejo Y que levante pulvadera Así suenan Los faros Y que bonito se oye el sonrecito de la rabia, viva Báilale, báilale, báilale ¡Eso! Báilale, compadre Y zapatilla y le bonito, mi gente Y bonito, bonito, mi gente Y nos vamos bailando desde Palo Blanco Hasta Zumbago, compadre ¡Eso! Báilale, 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 bonito Y así lo baila, paisano ¡Eso! ¡Eso! ¡Y suenan los metales del Grupo Caguá! ¡Échale! ¡Y con esto nos vamos, compa! ¡Eso!